¡Aplausos! Ahora mismo, mira quién está ahí Mis clientes preferidos Los que vienen todos los días Los que gracias a su auspicio Y a su robusta propina Yo puedo pagar el carro La luz, el agua, el teléfono Y dame los lujitos, ¿verdad? Que yo me doy A ver, Marín, y lo que goza con nosotros Mira cómo se vive sola ¡Gran miedo! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? Vamos a comportarnos Vamos a comportarnos civilizadamente Es más, mira, piensa Piensa Que hay un programa De televisión Vamos a suponer que no están viendo Un programa de televisión familiar Y que es temprano Que están todas las familias reunidas Y que pueden... Es más, saludos Díganme hola, programa de televisión Entonces, pueden haber hasta niños Viéndonos, así que Tienes que cuidar tus trompavolarios ¿Entiendes? Pues mira, vamos a aclarar un par de cositas Vamos a empezar por el principio Ajá Es cierto que ustedes vienen aquí todos los días Pero realmente ustedes lo que vienen es a jorobar ¿Qué? ¿Qué pasa? A jorobar Y los niños que supuestamente no están viendo Exacto, los niños que vienen a jorobar Exacto, exacto Y, en segundo lugar, yo no sé de dónde ustedes se sacan el disparate ese De que ustedes dejan una robusta propina Porque las pocas veces que ustedes dejan propina Dejan dos pesos y ven coche Ok, ok, lo que tú digas Mira, mira, yo no tengo ganas de pelear Ni yo tampoco Vente, yo lo que quiero es traerte buenas noticias Siéntate ahí Pero antes de darte la buena noticia Vente, vamos a portarnos bien Vamos a tomarnos la temperatura nosotros mismos 36.5 36.5 yo puedo entrar Vamos a ver tú 36.6 Este está caliente Si hay que botar a uno, bota a este Mira, y vamos a higienizarnos las manos Dale, dale Ahora, yo, no está bien, yo me la he hecho Ok, y dice Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Ya está Pero son dos veces Hay que hacerlo dos veces Así que echate de nuevo De verdad, tú no lo leíste Va a hacerlo en español Ok Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, feliz Ok, ya estamos Ya estamos higienizados Listo para entrar al quirófano Vamos a cortar carne Pídete lo que tú quieras Ok, yo quiero para empezar Porque vamos a comer primero Dame un mofonguito Con camarones Para mí Para Paco Lo que este caballero quiera pedir Y yo pago hoy Yo invito No, 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 señor No, espérate Mira De lo que pidamos aquí Todo lo que se consuma Lo pago yo Ok Este no Los chavos de este No son buenos Porque Y porque esas son Las buenas nuevas Que te traigo Que nos llegó El pua A este y a mí Es verdad Nos llegó el pua El pua ese Me hincó a mí también Pero yo voy a pagar Hoy Porque la última vez Espérate Paco La última vez Tú fuiste El que pagaste ¿Y tú sabes por qué me acuerdo? ¿Por qué? Porque es un milagro Que tú pagas Porque tú siempre Vienes con la excusa De se me quedó la cartera Y tengo que pagar yo Y me acuerdo Que tú sacaste una tarjeta De crédito ¿Una tarjeta De crédito Yo? Sí Estarás tú borracho ¿Qué banco Me va a dar Una tarjeta De crédito A mí? No Me acuerdo Lo que tú pagaste Cash En efectivo Y diste propina ¿Verdad que decir Rizzo? Fíjate Los dos Tienen razón Mira Ese y ustedes Estaban bien borrachos Normal Normal Como de costumbre Natural y sin maquillaje Entonces tú viniste Y sacaste Una tarjeta De crédito Tú a dañar Tú a vieja Hermano Estaba hasta expirar ¿Sabes? Toda rota No pero es que Eso no es una tarjeta De crédito Es una llave de emergencia Que yo uso Para abrir las puertas De mi casa Empujar el pitoquito Cuando se me pierden Las llaves Y entonces tú viniste Y sacaste del bolsillo Un par de pesos Que tenías en Burujau Los contaste Te diste cuenta Que te faltaban Dos o tres pesos Te fuiste para el carro A buscar menudo Me acuerdo Yo no me acuerdo Eso Me acuerdo Me acuerdo Que llegué al carro Y cogí menudo Y el último baillón Estaba pegado En el cup holder En un rellenito De café seco Con azúcar Que de hecho Para sacarlo Me partí una uña Y tenía un chistri Y te lo traje Me lo trajiste Y entonces viniste Y lo tiraste Encima de la mesa Y dijiste Habla tu idioma Fíjate Fíjate Para que tú veas Debo haber sido yo El que pagué Espera Porque si di propina Ese fui yo Porque yo soy el único Que da propina Exacto Dieciséis centavos Dejaste Wow Esto es eso Y nosotros somos Cuatro meseros Tenemos un pote común Para las propinas Por lo que nos lo dividimos En partes Iguales Y nos tocaron Cuatro chavos A cada uno de nosotros Y esa fue Tu robusta Y generosa propina Para que tú veas Qué hombre tan generoso Soy yo Exacto Que cuando reparto propina Da pa cuatro Van a acabar de pedir algo Está bien Debo haberlo de siempre Si nosotros somos Más fáciles Que la tabla del cero Dame dos Whisky doble Whisky doble Whisky doble Mira Les voy a decir algo Este Yo dudo que ustedes sepan Pero bueno No pierdo nada Con preguntarles Porque ustedes son igual Así de cavernícola Pero ustedes Podrían enviar Una Un review En las redes sociales Del negocio Claro Por supuesto que sí Pero por mero Dios mío Acuérdame Decírselo a mi secretaria Para que me deje Una notita Para hacerlo En mi canal Pero en serio Ustedes saben dar un review Yo no Yo 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 me acordaba De lo que era eso Pero se me olvidó Que Refrescanme la memoria Que Que estás hablando Ustedes tienen Redes sociales Claro Por supuesto Yo Yo digo No como el hombre araña Que tiene un montón de redes Pero Yo tengo Yo tengo Una en particular Que uso mucho Que se llama ¿Cómo se llama Esta maldita red? Se llama Eh Eh Play Store No es que eso No es una red social Claro Eso es una aplicación Para jugar Esos jueguitos Eh Eh ¿Qué pasa? Oye Esta tiene la boca De molir Que puede haber una cámara Y los niños Nos están mirando Perdón Eh No La pregunta realmente es Ustedes saben Lo que son las redes sociales Por supuesto Chicas Claro Bueno Este Este triceratopo jurásico Quizás no sepa Con una red social Gracias Pero existen muchas redes sociales Yo te voy a explicar Cuáles son Para que tú veas Que yo sé Facebook Ajá Twitter Ajá Muy bien Y la otra La de la camarita Ajá Ingram Ingram Claro Tú tienes Yo tengo Yo lo uso todos los días Cuando estoy sentado En el baño Y le deseo felicidades A todos los que cumplen años Aunque yo no los conozca Mmm Sí 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 Porque me dan pena Están solitos Mira pero Es más fácil todavía Ustedes tienen Google Sí Así que ustedes Van a poner el nombre Del negocio En Google En Google ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el negocio? Paco pero si tú has llamado Aquí un montón de veces Sí he llamado Pero lo que pasa Es que yo lo tengo Identificado como Como la cueva De la bruja ¿Por qué? Porque Porque la primera vez Que vine aquí Fue en Halloween Es verdad Es verdad Eso es verdad Es verdad Ya está Es por eso Ya está Tocas aquí arriba Ok Y donde dice reseña Pues habla sobre tu experiencia ¿Experiencia? Ah una buena experiencia Exacto Ok Pues yo voy a poner una mía Era en una playa Yo tenía 20 años Ella tenía 20 años 22 años Y la brisa Acariciaba Nuestros jóvenes Y tonificados Pepe Pepe ¿Qué tú haces? Pepe por favor ¿Qué tú haces? No le hagas caso Al güelito Una buena experiencia Como cliente aquí Ah una experiencia aquí Exactamente Y uno puede mentir Bueno Bueno Te van a salir Unas estrellitas Arriba Y entonces ahí Ustedes le van a A clasificar Entre el 1 y el 5 El 1 es la menor puntuación El 5 es la menor puntuación Perfecto Perfecto Yo no juego No tengo con el trabajo De nadie Hasta ahí llego yo Así que vamos Y el servicio Es bastante bueno aquí Vamos a darle Las 5 estrellitas Ok Ok Aunque Pensándolo bien A veces A veces yo he sentido Un poco de maltrato aquí ¿Tú no? Fíjate Maltrato Como maltrato No Pero a veces Hay algunos bartenders Que trabajan aquí Que cuando te sirven los tragos Le echan más hielo Que alcohol A los tragos ¿Te ha pasado a ti también? Me ha pasado A mí me ha pasado Me ha pasado Hay una en particular Que no voy a decir el nombre Porque yo soy un caballero Y aparte que la ley web Para proteger Sí, claro Voy a decir las iniciales Nada más Las iniciales R-I-Z-O Exacto ¿Qué es? ¿Qué es? Tú sabes Que es un poco Boca y suelta Y le gusta como ofender A uno de palabras Y yo no voy con eso No, y hay que acuérdense Que todo ¿Verdad? Y debes mantener Un ambiente familiar Sí, tú sabes Que hay niños Que podrían estar mirando Por este programa Imaginario Tú sabes Que una vez En una ocasión Yo le dije Mira, este jugo Por favor Cámbiame el trago Porque está como fermentado Y me recordó a mi madre Y me la di a las madres ¿Y no la di a las madres? De mala manera Fíjate A mí nunca me ha hecho eso La bartender De las que trabajas aquí Nunca me ha recordado A mis familiares Pero una vez Si el jefe de ellas Se entera Sí Que a veces Hay clientes Que cuando no los quiere atender Los envía para otra barra ¿A ti también te lo has hecho? A mí me envía Y siempre me envía para la misma Déjame ver cuál es Se llama Para las ventas De mí también A mí mismo Que ahí janguea mucho Luisito Vigoro En las ventas ¿Ustedes lo dicen por mí? No Ya, ya No No, porque Realmente yo lo hago Para chaval con ustedes Porque Vamos Son tantos años Yo les tengo tanta confianza Que ustedes ¿Qué les voy a decir? Ustedes no son mis clientes Ustedes ni siquiera son mis amigos Ustedes son Mi familia Tú eres como una tía para mí Exacto Bueno, yo Para mí ustedes son como mis pais ¿Entienden? Yo los quiero un montón Y ¿Y saben qué? Yo ahora mismo voy a ir a A A ordenarles la comida Para que salga calientita Salga bien chévere Estos traguitos Van por la casa Gracias Corren a cuenta de De rizo Salud Salud Que lo disfruten Permiso Que lo voy a ir a Oye Pero tras esto El servicio Sí 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 Me ha pasado Muchas veces A ver Estoy bastante El servicio es excelente Maravilloso Gracias Gracias a sus atentos Y simpáticos Empleados Gracias De verdad Que ustedes son Familias Además Ustedes no son ni siquiera Los clientes del mes Ustedes son los clientes Del año Los clientes distinguidos De verdad Los quiero un montón Qué lástima Que nada más haya Cinco estrellas Porque yo pondría Sí Están en su casa Están en su casa Lo que necesiten Familia Lo que necesiten Gente maravillosa Esto se puede hacer Todos los días Bueno No creo Porque por lo menos Se puede hacer Una vez Por cada red social Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Mañana bebemos gratis ¿Por qué? Porque encontré Su página de Facebook 27 Ya